Directivos y responsables del área de salud de la Asociación de Policías del Guairá APG se reunieron con el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, hoy para plantear un proyecto de salud que busca brindar más beneficios a los policías asociados y a sus familias. Agradecimiento al gobierno departamental, al gobernador por recibirnos. Nosotros realmente hicimos una presentación de necesidades que nosotros tenemos dentro de la asociación, lo cual él estaba observando el proyecto que nosotros habíamos presentado y hay un ambiente bastante importante teniendo en cuenta que hoy por hoy la gobernación del Guairá está asistiendo, por ejemplo, a nivel departamental en cuanto a sistema de salud que se refiere. Entonces nosotros, a través del dipensario médico que tenemos dentro de la asociación, llegamos junto a él, expresamos nuestro sistema laboral que estamos realizando para la gran familia policial y creemos que para este 2024 la Policía Nacional del Departamento del Guairá y Familias van a tener la posibilidad de tener un espacio como corresponde. Entonces en eso estamos enfocando y Dios mediante próximamente se va a estar presentando como corresponde. De hecho que el Departamento del Guairá a nivel policial, nosotros estamos realizando medianamente la asistencia gracias al convenio de cooperación interinstitucional que se ha realizado la Asociación de Policía del Guairá con la Policía Nacional, con la Comandancia de la Policía Nacional y hoy por hoy, por ejemplo, estamos coordinando, planificando con el gobierno departamental, con el licenciado César Sosa, a lo efecto de que podamos ir ampliando el servicio que se refiere en cuanto a área de la salud. Para nosotros, como organización, por ejemplo, hemos recibido una percepción bastante importante. ¿Por qué? Porque prácticamente le está dando al 100% la asistencia no solamente para la policía sino que a nivel departamental para la sociedad guaireña. Entonces hemos recibido esa apreciación y creemos y confiamos que eso se va a ejecutar porque el sentido común demuestra que hay química, que se va a poder realizar esa obra, la ampliación, el servicio...